Gracias a todos. No soy autoridad de nada, como ha dicho el profesor Clemente, y bueno, el currículum no es tan denso como otros pretendidos. Cuando se me dijo de hablar sobre qué tema, yo me pregunté y él me propuso dos. Preferí la propuesta de la historia del arte en cuanto a disciplina humanística, que conviene a todo el mundo a que se meta en internet y lo saque impreso. Es un artículo de Erwin Panosky excelente y clarísimo a la hora de puntualizar qué es la historia del arte, para qué sirve y por qué es tan importante. Bueno, se podría hablar de muchas cosas. Se podría hablar de, como siempre he dicho, de las diferentes facetas que nos vamos a encontrar. Como aquí hay chicos y chicas, como ahora se dice, nada de alumnos, ahora hay que decir alumnos y alumnas. Pues yo siempre he dicho que un historiador, un historiador, porque los historiadores del arte somos historiadores. Eso que no se nos olvide. Solo que tenemos un elemento fundamental de objeto, de estudio, del que vamos a intentar sacarlo todo, que es la obra de arte. Pero que dentro de ese mundo hay varias facetas. Está el que es crítico, el experto y el historiador, historiador, historiador del arte. Y que somos como, a mí ya no me gusta lo de la señorita Marple, ni lo de Hércules Paró, sino me gusta más el comisario Montalbana. Somos como el comisario Montalbana. Ah, una cerilla. Esto es una prueba. Entonces, a partir de la cerilla, a ver qué es. Bueno, vamos a intentar ver la obra de arte como un melocotón. Yo soy de Murcia y he traído el melocotón de Cieza. Puede ser de Galanta, de donde ustedes quieran. Cuando el melocotón lo coge uno, le quita un poquito ese polvo picantón que tiene en la superficie y lo muerde y se convierte en almíbar en la boca, el almíbar empieza a chorretear y nosotros decimos, joder, qué melocotón. O como dicen en mi tierra, qué malacatón. Y se le hace a uno la boca. Bueno, pues igual es la obra de arte. Claro, yo pongo ahora este cesto de frutas de Caravaggio, en el que hay un melocotón en la parte superior. A ver si consigo dónde está aquí la... Bueno, en la parte superior. Es un melocotón con las hojas ya, como dicen en mi tierra, chuchurrías. Ese cuadro podría ser estudiado incluso por un botánico, por un ingeniero agrónomo, por lo que ustedes quieran. Y podía ver que la manzana que hay en primer plano tiene dos picotazos. ¿Y qué tipo de picotazos son esos? Incluso yo en mis clases siempre he dicho que hay uno en el que está a punto de salir el gusanillo y decir, buenos días, don Antonio. A punto casi. Dan ganas de comerse la fruta. No es lo mismo esta otra de Paul César y sin embargo es un cuadro extraordinario. Con el impresionismo y los movimientos modernos empieza a surgir la idea de que la obra de arte es la línea por la línea, el color, la masa, tal. Y que no hay contenido, no hay que buscarlo. Pues no, se equivocan. Hay que buscarle contenido. Y si no, ¿por qué Martín Chirino, que se murió hace una semana? Un gran escultor actual del equipo del Paso. Le pone a esta obra el viento, el alisio número 5. Porque necesita la explicación. Y la explicación es la que él siempre ha estado dando. Porque ahora los artistas dan la explicación de la obra, cada uno de ellos, a su obra. La espiral de la memoria, símbolo del origen y formación del universo. Ah, muy bien. Luego vamos a la obra. Y observamos esa espiral hecha de acero a base de golpes de forja. Claro, luego nosotros nos enfrentamos con esto. ¿Me quieren decir dónde está la obra de arte de Erasco 2019? ¿Cuál es? Porque es la de la derecha. Esa es una obra peruana por lo visto. Bueno, pues yo pongo la del Salón de Loterías de Madrid de hace 3 o 4 años, de unos señores que van también con botones, moneditas, etc. Y todo eso aparece por una locura en un momento determinado. Claro, en el año 1917, recordemos, en la Primera Guerra Mundial. Están muriendo a millares la gente. Y a un gran artista, no digo que no, pero se le ocurre una chaladura, una butada. Y es coger un luminario público como los que hay aquí, invertirlo, poner la fontana, lo rebautiza ya sin ninguna transformación manual. Es una obra de arte. Obra de arte que, como dijo un crítico español hace algunos años, si yo voy al Museo Metropolitano de Nueva York y le doy un martillazo y lo rompo, también es una obra de arte porque es mi obra, es la que yo he destruido. Todo esto nos da pie a valorar cuál es el papel de un historiador del arte, que puede ser el crítico, el experto, como he dicho antes, o el historiador, historiador. Y pongo este dibujo de Benjamin Seas, en el que está retratando a Vivant Denon, que es uno de los grandes historiadores de la época de Napoleón, que está trabajando en los sótanos del Louvre, rodeado de libros, manuscritos, obras de arte, fragmentos, etc. Ese es nuestro trabajo, aparentemente. Y ahora yo diría que sí, que en gran medida es esa. ¿Por qué? Porque la situación de la obra de arte es una situación bastante distinta de la obra literaria. Una obra literaria, por ejemplo, El Quijote, tenemos ediciones. Yo en mi casa tengo varias ediciones. Unas que están destrozaditas de la época en que yo, de pequeñito, leíamos antes del bachiller, en primaria, leíamos El Quijote, todos los días una lectura comprensiva, etc., hasta ediciones actuales. Siempre es la misma. Cambia el tipo de letra, una es Garamón, la otra es la que sea, de un tipo más grande, un C02, pero siempre es el mismo de la obra de arte. De la obra de arte se podrán sacar copias, pero la copia nunca es el original. Y a veces nos encontramos, como en el caso de lo que te estoy poniendo aquí, dos obras que aparentemente tienen unos principios que podrían ser muy similares y una es del siglo V antes de Cristo y la otra es del siglo XIII después de Cristo. La reina Uta es una belleza impresionante, igual como el Apolo del templo de Zeus en Nino. Pero el problema es que son obras distintas y sin embargo el concepto de obra clásica, de naturalismo, está presente. Pero claro, luego nos damos cuenta que la reina Uta es la que ha dado pie a Walt Disney a crear la malvada reina de Blancanieves y los ingenianistas. La transforma y tal. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos quién ha hecho esa obra. Que es uno de los grandes problemas que surgen en la obra, en la obra literaria algunas que otras veces, pero en la obra de arte muchísimas. Tenemos una obra sin autor y un autor documentado sin obra. Por ejemplo, no es un pintorazo de primera fila el anónimo maestro del Beato de Líbano, tanto en la concepción de las figuritas. Fíjense, el ángel exterminador que aparece arriba, doblegándose al marco de la hoja de pergamino. Los cuatro jinetes del Apocalipsis no dan miedo, pero claro, hacen que pensar. Allá aparece el demonio que está orcenando a los cuatro jinetes que ataquen. Es una obra que no tiene autor, no sabemos. Es como el maestro de Fellini, el de la iglesia de la Santa Croce, que a partir de las inundaciones de Florencia se descubren otra serie de obras similares. ¿Por qué? Porque vamos viendo que estilísticamente se parecen, utilizan unas gamas de color parecido, y entonces le damos un nombre. Un nombre que depende de la gran obra de ese maestro que da nombre al autor. ¿Pero quién es el maestro de Fellini? Ah, Quilva. Ahí se necesita al comisario Montalbano, que son ustedes, o que somos nosotros. Por ejemplo, un maestro de un pergamino en el que se reflexiona sobre el motivo de la crucifixión y todo lo que ello conlleva. Y aquí está San Juan recogiendo a una virgen que está atormentada, doblegada, ante el cuerpo de Cristo muerto, y nada de idealización. San Juan no puede sostener al cuerpo de la virgen y mira a Dios Padre, que el pobrecito está compugido, está más deshecho si cabe que la virgen. Pero fíjense, el fondo son los serafines los que están llenando ese fondo del pergamino. Bueno, esa miniatura no tiene nombre. Solución, maestro de Rogán. Y así es un hablar por hablar, aparentemente. Pero es que de pronto, yo quería ponerle esto, no me resistía, no atraerlo. Esto tradicionalmente, el coloso y la lechera de Burdeos, han sido obras de Francisco de Goy y Lucientes. Últimamente, los historiadores del arte, salimos por la tangente, ay, qué sabios soy, y de pronto, claro, más y más, y además nos juntamos hoy con lo del género, y aparecen, y perdón, pero es que es así, y aparecen de pronto y dicen, no, vamos a decir, porque esto no, ni la pincelada ni nada, y encima aquí, como en el coloso, sale una firma. Ah, es el coloso Julián, sí, está aquí. Comparen la firma, la superior del coloso con la inferior de Julián. No me dicen en nada, no lo digo yo, yo pienso que soy subdirectora del Museo del Prado, como soy subdirectora del Museo del Prado, ya, adelante veremos ustedes. La lechera de Burdeos, tres cuartos de lo mismo, eso no puede ser, bueno, Francisco Calvo Serra ayer, que todo el mundo lo tenía, ah, dijo de esta obra, es el precedente sintomático de la pintura impresionista, las pinceladas individualizadas, al que luego el ojo hará la mezcla de colores en nuestra retina. Bueno, pues no digo yo. Y yo, a mí me consultaron una vez por la radio cuando esto sucedió, y yo dije, mire, no lo sé, porque yo no he visto la radiografía, la cromatografía de masa, no he visto nada. Pero si no son de Goya, tiene que abrirse en el Museo del Prado dos salas, una para la lechera de Burdeos y otra para el coloso, porque hasta ahora eran las obras que abrían el mundo contemporáneo. Todo está aquí. Impresionismo, expresionismo, que si la burra que aparece ahí, todo, y ahora resulta que no, sala. Fíjense si el mundo nuestro es un mundo problemático. Materiales y técnicas que hay que contar, es lo de la cerillita que he dicho antes del comisario Montalbano, cuando veamos un cuadro, una obra, la que sea, no se puede despreciar, como hacen incluso algunos que se tildan de historiadores o de artistas contemporáneos, que la técnica, el material, la expresión, la línea, pues no, porque depende y nos ayudará. Fíjense dos obras de más o menos coetáneas del siglo V, una es un mosaico y la otra es un textil copto. El mosaico está en Santa María Mayor y el tejido copto utiliza una técnica distinta del mosaico y sin embargo el efecto que plantea es prácticamente muy similar. Eso nos indicaría que en determinadas épocas hay una serie de vías que nos conducen a una meta prácticamente igual. Por ejemplo, en ese báculo de San Miguel atacando al demonio se nota perfectamente lo lineal de la división, de sobre todo de la cabeza del báculo. Fíjense en el vitral de la enunciación como los plomos que unen los vitriales hacen un juego parecido de línea y sobre todo si nos fijamos en obras, mejor dicho como esta, fíjense un vitral de la catedral de Sainz o una biblia rica como la de Toné. Están organizadas una hoja de pergamino como el vitral y lo cual nos indicaría como hay una similitud de épocas. A veces se dice, el material da la forma. Por ejemplo, la virgen esta con esa especie de posición curvada que dice, no, es que se deriva del marfil. Pues no, señor, porque el mismo autor Giovanni Pisano hace la otra virgen en piedra y hace lo mismo. Eso dependerá de la época, de los gustos, de lo que demanda el personal y lo que gusta. Lo que gusta, que es a lo que veníamos diciendo. Lo que nos gusta no indica que no tengamos que hacer estudios en profundidad. Erwin Panowski, que antes lo he citado, y en el artículo ese vendrá otra frase, mucho más larga, pero en otra obra que la pueden encontrar en la biblioteca, la obra de arte y sus significados, dice una frase como la siguiente, nadie puede ser criticado por gozar ingenuamente de una obra de arte o por valorarla e interpretarla sujetándose a su particular criterio sin más preocupación. Es decir, yo cojo la obra y digo, me gusta. Pero dice, pero el estudioso deberá desconfiar sistemáticamente de lo que pudiéramos llamar método de apreciación. Es decir, con melocotón me lo come, no. Porque hay que pasar más adelante. Quien pretenda enseñar a los no iniciados a comprender el arte al margen del estudio de las lenguas clásicas, latín y griego como mínimo, por lo menos latín, por lo menos eso, de los enojosos métodos históricos, por ejemplo, leer, leer un papel del siglo XII o del siglo XVII, que anda la letra del siglo XVII, escribían todo seguido, bueno, dice, de los enojosos métodos históricos y de los antiguos y polvorientos documentos, recordemos, en la vista de Vivant de Nou, solo logrará privar de su encanto a la ingenuidad sin corregir sus errores. Bueno, miren esta obra, esta obra es Mármol de Carrara, de primerísima calidad. ¿Es la misma obra? No, son dos versiones. La primera la termina Bernini y de pronto cuando se la va a presentar al gran cardenal Escipione Borghese, ¡clac! se le abre un pelo en la frente. ¿Lo ven en el medio de la frente como se ha abierto la escultura? ¡Error! del escultor porque no apreció ese pelo en el bloque de mármol en el que él iba a trabajar. Con lo cual, cuando va a entregarle la obra a Escipione Borghese, ¡pip! se le fastidia. Pero el gran escultor de inmediato coge otro bloque de mármol y hace una réplica. Igual, no, por eso llamamos réplica, no copia. Si se dan cuenta, los pliegues de la muceta ya no son iguales. Ahí ya no aparece ningún pelo. Ya se ha preocupado y muy mucho de que ningún pelito, es decir, ninguna zona en donde la cristalización del mármol no ha sido exacta, se pueda provocar ese error. Error que también está en nosotros y no lo podemos cometer. Pongo este ejemplo para que se vea otra réplica. Llega Diego Velázquez y hace un retrato porque se lo encargan las clarisas de Toledo de Sor Jerónima de la Fuente. Sor Jerónima de la Fuente se iba con 80 años, ahí la tienen representada, a las Islas Filipinas a evangelizarse. 80 años. Se ha habido 80 años y está uno sentadito en un sillón con alféimer o lo que sea. Todavía la momia de Sor Jerónima de la Fuente la conservan los filipinos y cuando el famoso ataque de Batán de los japoneses se la llamaban, era una momia pequeñita, claro, todo va en pequeñecito. Bueno, pues eso la hace para el convento. Llegan los familiares y le dicen no, no, queremos otro retrato. Entonces Velázquez replica. La prueba de la réplica es el Cristo crucificado. Fíjense cómo la presentación ante la Sor Jerónima es distinta, ¿no? Gira de un modo distinto. Pero lo pongo también para que vean cómo los historiadores del arte y esto, lo digo ahora, antes he dicho de los cuadros de Goya, pero a los señores del Museo del Prado del año en cuestión cuando se compra el cuadro recién terminada la guerra, eran Álvarez de Sotomayor era el director que era un pintor de retratos bastante famoso en su época, etc. Pero sobre todo hay dos personas que son muy claves. Francisco Javier Sánchez Cantón está de subdirector y Diego Angulo Iñiguez está de conservador de pintura española. Y todos cometen el grave error en una época en que tenemos la cromatografía de masas, la espectrografía de los colores, las radiografías, etc. Y ahora iremos viendo Velázquez era un pintor intelectual y estos eran catedráticos de arte, los dos. No es como en el caso de Manuel Amena, la subdirectora del Prado, que no era más que del Prado. Y a esto no se les ocurre otra cosa, decir, Velázquez no pudo pintar un globo, una filacteria, saliendo de la boca de Sor Jerónima para decir quiero que me sirvas de modera. Eso es una memez medieval y no la hace de lo intelectual. No, cuando le ordenaron al conservador quitar, mejor dicho al restaurador, quitar la filacteria se dieron cuenta que era original. Ya no se pudo dar el problema. El ejemplar del Prado está dañado, el ejemplar de la colección Fernández que es el que compró la otra versión, no. Craso, error del comisario Montalbario. Por eso no hay que precipitarse, es muy problemático. Materiales y técnicas, fíjense ahora, cuando vayan a Roma, aunque tengan que mentir, hasta las chicas, que se hagan coscas, que se haga lo que sea. Yo, para ver esta obra, le tuve que decir al sacristán de San André al Quirinale que yo era un cosca. Un cosca. Oh, oh, pase, pase. Me sube al, sí, me subió que estaba prohibido y pude ver a San Estanilado de Cosca en su lecho de muerte, que siempre hay una señora, o por lo menos había una señora que le ponía un ramo de flores en las manos, en donde podemos ver cómo, este es un discípulo de Bernini, Pierre Legros, elige los materiales, no hace cualquier cosa, la cama de un tipo de mármol, el colchón de otro mármol, la sotana otro mármol, la cara otro mármol, y cada uno va eligiéndolo en función de ese gusto cromático que da el barroco y que emociona nada más verlo, porque da la impresión de que se iba a encontrar uno al pobre San Estanilado en el momento antes de la muerte en los últimos extertores de vida. Eso es lo que hay que saber apreciar. Arte contemporáneo, pongo esta otra de Martín Chirino que ya digo porque murió y le hago el homenaje. Acero pintado al dupo, pongo al dupo porque es pistola y con preso como se pinta en coche. Bueno, esta obra la pueden ver todos en Madrid, está debajo de una de las pasarelas del paseo de la castellana. Aquí es otra vez lo mismo que hemos hablado antes. Es la búsqueda de un contenido que nosotros tendremos en todo caso, que con el diálogo con la obra de arte encontrar. Pero lo que tenemos que ver es que un historiador histórico o un historiador del arte tiene que estar preparado al menos para la búsqueda de elementos de información que no tiene a primera vista. Y eso es la iconografía. Yo cuando veo esta obra veo a San Stanisla de Cospa. Pero yo tengo que saber si era jesuita o no jesuita por el tipo de vestimenta que lleva, etc. Bueno, pues la iconografía nos sirve para ese primer acercamiento a una obra. Esto es un señor que va vestido de caballero de la orden de Santiago o como lleva la cruz blanca este es de Malta, etc. Bueno, y por poner un ejemplo para que vean lo importante. Los nimbos no son todos iguales. Persona muerta y santificada San Francisco de Chimabú. Persona viva pero reverenciada y tomada como santo en vida el Papa Pascual y el nimbo es cuadrado no es circular. Cristo, nimbo, circular pero con las tres potencias que solamente las puede llevar él. Y como elementos para que vean ustedes un poco el juego a veces de las formas y como es importante saber de el nimbo de la Virgen Inmaculada con las doce estrellas que aparecen en la Virgen en la dama apocalíptica en la Virgen apocalíptica va a salir el símbolo de la Unión Mundial. Fíjense lo que son los juegos de la Virgen. De Apolo se dan cuenta no tiene tres potencias tiene como rayos. Bueno, de ahí aparecerá en el primer cristianismo el Sol Invictus que es una especie de Apolo pero en el que se recrea la figura de Cristo como Sol Invictus. La la iconografía nos ayuda a eso. Si no lo sabemos todo vayamos a repertorios busquémoslo porque por ejemplo profetas como este de Rafael el profeta Isaías lleva un pliego enrollado el rollo es de profetas pero fíjense el profeta Elías de Rivera no lleva lleva un libro pero es profeta. Es decir hay que llevar a veces cuidado no siempre los elementos o atributos que identifican a alguien son iguales por ejemplo en la pintura del siglo XIX verán ustedes a generales que llevan entorchados de oro o entorchados de plata son generales sí pero no algunos por ejemplo los que lo llevan de plata resulta que son coroneles grado de coronel con destino de general en cambio si lo lleva todo de oro es general general no es como como algunos que ascienden estos eso hay que verlo y de esa manera podremos identificar bien las cosas por ejemplo traigo aquí una pintura que está muy cerca en en Guadalajara es el retrato del cardenal Mendoza no todo cardenal es igual por ejemplo el cardenal Mendoza era hijo de un gran señor el cardenal Cisneros es hijo de un don nadie el cardenal Mendoza se puede permitir el lujo de como dijo la reina Isabel tener algún pecadillo bonito que eran los hijos que tuvo con varias señoras a lo largo de su vida y luego reconocidos porque eran hijos del cardenal Mendoza del tercer ley de España Cisneros no se podía permitir esos lujos ni aunque hubiese querido porque a él no se lo hubieran permitido bueno en este cuadro si se dan cuenta aparece algo muy fundamental la heráldica la heráldica dice esto nos ha pasado a todos yo lo he visto a lo largo de mis casi 50 años de dedicación docente verlo en historiadores de una y otra calaña la heráldica pues la heráldica es muy importante porque la heráldica nos puede indicar los antecedentes y las ansias y los deseos de una persona por ejemplo el cardenal Mendoza utiliza en la ventana se ve clarísimamente y ahora lo veremos el escudo de su padre del marqués de Santillán no los de su madre ¿por qué? porque los de su madre los utilizarán otros hermanos él utiliza los de Mendoza de la Vena y al lado de él hay una serie de obispos es que no es obispo porque no va a cubierto sí es que es más que obispo fíjense que están arriba tenemos a uno de los obispos debían ser obispos auxiliares abades o incluso no obispos porque yo he oído también el error de decir que a alguien con mitra y con báculo es obispo no puede ser por ejemplo un protonotario apostólico y no necesariamente ser obispo pero bueno a lo que voy son cinco hay cuatro subalternos cada uno de ellos con un atributo de la persona que no lleva nada va vestida de cardenal pero no lleva no va cubierto de nada el capelo cardenalicio la mitra de obispo la cruz arzobispal pero en este caso no patriarcal y eso él él era patriarca debió de ser antes de ser nombrado patriarca y lleva luego el palio el palio que es esta especie de corbata que vemos en la parte inferior el palio no es solamente no piensen ustedes que es como Franco que entraba bajo palio no hay otros palios este palio indica que es un metropolitano arzobispo de Toledo y que el papa lo ha distinguido con ello antes hemos hablado la iconografía en este cuadro hay ángeles arcángeles santos profetas patriarcas la maestad de Siena de Duccio de Boniceña es de las obras que nadie se puede perder a Siena tienen que ir Siena es si que ave tan bonita como Florencia o más Siena tiene esta obra es impresionante pues miren para que sirve el latín para leer en el posapiés donde reside el trono de la virgen la siguiente fase escrita por Duccio de Boniceña probablemente porque alguien se lo indicaría probablemente a lo mejor porque él también lo sabría pero dice Mater Santa Dei sis causa senis riquei sis ducho vita te cuia pinxitita es decir santa madre de Dios se causa de paz a Siena Siena y Florencia están sin prender seas vida para Duccio ya que así te pinta si no se sabe el latín difícilmente se podrá entender toda la obra porque es una obra que se hace para glorificar a la virgen como trono de la divinidad del niño esa es importante es importante la iconografía para poder distinguir en la obra del maestro Mateo que es lo que se está representando la parusía por ejemplo en la puerta de la izquierda en la puerta de la derecha es la anástasis y en el centro es la entrada bajo el pórtico de Cristo con los santos ancianos etcétera y todo un mensaje que el creyente de aquel momento sabía perfectamente interpretar quien no ha hecho la mili por ejemplo no sabe saludar y a veces hay tontos como nuestro presidente de gobierno que va a una recepción publicada en el rey y se pone al lado del rey a darle la mano a la gente todo eso si ustedes tienen que analizarlo y saberlo analizar por ejemplo tres elefantitos hay más pero tres elefantitos con un obelisco y cada uno es una cosa distinta el de Francisco Colonna que es el el grabado silográfico es sacado de la inerotomaquia polifil es el sueño de polifilo y ahí está representado Anno Anno es un elefante que es el nombre latinizado para representar la fuerza y tiene un obelisco y además en el sueño de polifilo dicen que tiene que haber debajo en el vientre debajo un dado para sostener porque no hay nada fíjese la racionalidad no hay nada que pese sobre el vano porque si no se hundiría el vano y hay una en la frente el elefante lleva una una frase y es que esa es el depósito de la sabiduría lo otro es la fuerza el cuerpo es la fuerza la sabiduría reside en la cabeza no todo el mundo tiene sabiduría en la cabeza pero bueno ahí lo que voy años después Bernini va a usar el mismo aparente iconografía en el obelisco de la Minerva el pulchín de la Minerva el pulchino y además los romanos que son muy si hubiera estado aquí Piero nos lo diría y afirmaría son unos cachondos mentales dicen que el pulchino levanta el rabo enseña el culete y se pega un pedote dirigido a los dominicos que es el edificio rojo ese que ven detrás que era donde residía la santa inquisición ¿no? y entonces que es como una especie de bufa no es así tampoco eso es la broma ¿qué es lo que está representando? el elefante es el animal más fuerte que hay pero al mismo tiempo el elefante es el más inteligente de los animales dentro de la fuerza que tiene poderoso que sostiene el obelisco ¿pero qué es el obelisco? la fe y el cristiano tiene que ser como el elefante no dudar de lo que tiene que sostener el pilar de la fe en cambio por ejemplo en el Gian Battista Baccarini en la fontana del elefante o Liotru es una alteración de Heliodoro en la isla esta en Sicilia en Palermo no en si me acuerdo está al lado de Lerna sí cuando me acuerdo de la ciudad es una ciudad importante la lava llega ha llegado a rodear a la ciudad y allí este elefante es una alteración de Heliodoro ¿y qué es Heliodoro? el romano que vencía a los cartagineses porque la Sicilia era importantísimo mantenerlo para Roma y no para Cartago y entonces ¿qué es lo que está pregonizando ahí? pues es la representación de la ciudad que no me acuerdo ahora es Iracusa es la edad nosotros como el comisario Montalbano o la comisaria Montalbana si saliera el caso tenemos que fijarnos también en que el arte no tiene fronteras va y cable ya lo hemos visto de una obra impresa en 1499 pasa a Bernini luego pasa a Siracusa y cada uno distinto bueno fíjense los caminos de Europa que marcaba el camino de Santiago con las cuatro vías la tulonense que salía de Tours la lemovicense de Limoges codense de Puy y tolosana de Toulouse de la parte de arriba cercana a Inglaterra está en la zona alemana está Colonia y esto está en el puente de la reina el otro Cristo bueno pues del Cristo de puente de la reina se inspira en un Cristo de Colonia el Cristo arbóreo con los brazos en híbrida en lo que se llama la pata de un gancho es decir las formas la música los gustos se trasladan de un modo a otro a través de los caminos de peregrinación por la gente nosotros tenemos que contar con documentos como los historiadores normales sí este es un documento que puede ser impreso o puede ser escrito y esto me valieron a mí para decir que este retrato del anticuario famosísimo no es el que se dice sino que es otro este es este señor me es el Alessandro Corvino estoy convencido de ello y pronto saldrá una publicación no es el Jacopo Estrada como se dice en el Museo de Viena claro allí dicen que es Jacopo Estrada porque Jacopo Estrada tuvo una hija que fue la querida de Rodolfo II que tuvo unos nietos y una de las nietas vino aquí a las Descarzas Reales y aquí le llamaban la Imperial Bastarda como no iban a reconocer pues entonces le cambian el nombre y le ponen no este es el abuelo de esta igual como Rodolfo por no decir que Rodolfo fuera el padre pero aquí vino porque la Emperatriz María se la trajo porque quería que hubieran más Habsburgos en las Descarzas Reales pero los documentos pueden estar en el cuadro ahí está la firma Titianus Fekit y luego abajo un cartel una carta que yo la he volteado para que se pueda leer dentro de lo que cabe que dice al magnífico señor el señor Tiziano Bechelli que es su compadre Venecio Tiziano no podía ver a Jacopo Estrada que es al que se dice que retrata luego si no lo podía ver no le pone su compadre compadre es alguien o que comparte el padrinazgo de algo o que comparte una amistad profunda entrañada la radiografía es un elemento que nos puede ayudar ¿por qué no la utilizaron antes Sánchez Cantón o Angulo para el retrato de esos crónimos de la forma? aquí la utilizan pero para efecto propio para decir que es lo que se ve en el ángulo superior derecho el la tarja en donde a posterior y todo el mundo lo dice el primero bueno es que todo el mundo Zimmerman menos últimamente ya porque ya ante tanto tanto han cambiado y como ahora mandan no los profesores de universidad mandan los de los museos eso no se toca bueno yo comprendo que no se toque porque si se toca puede ser que se rompa el lienzo pero bueno dígase la verdad luego porque claro esa esa de Sela no responde ni al arte veneciano del momento ni tampoco eh eh responde al gusto de 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 tiziano esa esa tarja responde al gusto germano y posterior y además se equivocan al traducir la la el contenido yo mediante yo no lo he hecho a mí me lo hicieron yo he intentado quitar la tarja y la obra sale mucho mejor parada aquí porque lo que hace la tarja es disuadir distraer por otro lado aparte de todo es que se nota perfectamente como está mal encajada y mal diseñada está como retorcida y además está colocada en una especie de pilar que está detrás que ahí se nota perfectamente y está por tanto mal colgada aparte de todo eso tendríamos que ver otras cosas por ejemplo todo el mundo dice que este señor es Jacobo Estrada porque Tiziano que también era como todos los artistas los artistas le echan mucha cara a todo le pidió Jacobo Estrada que le regalara un vamos una capa de Marta Cibelina entonces todo el mundo dice claro es la que lleva pero yo me pongo a ver la realidad una capa de Marta Cibelina o de Lobo o de lo que sea la puedes comprar uno u otro u otro tienes la cartera o el corte inglés pero la Venus que lleva en la mano esa no la lleva no la tiene cualquiera y resulta que en la documentación dada por Girolamo Garimberto que era el asesor secretario del cardenal Farnese al hablar de lo que tiene el cardenal Farnese que es donde va a parar la colección de este señor de Alessandro Corvino dice que ahí está la altra figurina nuda es sensa pari que fue del Corvino sensa pari es decir sin paraguas y la verdad es que la figurita es de una preciosidad no se ha encontrado hay mucho por tanto que hablar los documentos son las obras viendo por ejemplo como aquí voy a ir más rápido viendo esto se ve como la evolución de las los políticos viendo esto se nota perfectamente que esto no puede ser del siglo XI esto tiene que ser ya del XV no solamente ya porque es el último gótico sino por la recargazón la extraordinaria obra la labor que tenemos que hacer nosotros cuál es esa labor de humanística la que hicieron por ejemplo Giovanni Batista Cabal Casele al servicio del tal Raúl iban viendo los cuadros iban anotándolo todo esto por ejemplo es las notaciones que hace de la flagelación de Cristo de Piero de la Francesca pero es que esas anotaciones le llevaban a representar la mano y la mano de fulanito esta y la mano otra es más arqueada es de menganito y todo eso le valieron para cuando iban a visitar una colección o un pueblecito perdido en la montaña decir Cabal Casele a Crowe te lo compro y mire yo he puesto estos ejemplos fíjense como las manos de Nerocho de Bartolomeo o de Sandro Botticelli son prácticamente de la misma época son distintas solo mirando las manos no hay que mirar solo las manos son elementos aquí Carlos Barachesco y Cosimo Tura cuando vean una mano tan nudosa que parecen de madera se reseca casi sin duda Cosimo Tura eso lo aprendimos en la época en que hacíamos las suposiciones aquellas de los ejercicios que nos ponían el práctico 24 diapositivas y tal salía una de estas y decía Cosimo Tura sin duda alguna esto es elementos a tener en cuenta tanto es así que fíjense Roberto Longhi uno de los grandes historiadores del arte un comisario montalbano del arte se dio cuenta que el cuadro que tienen a la izquierda era más falso que Judas ahí había algo que no que no estaba él pensó que aquello debía de ser algo parecido a lo que hay en la figura que está en el medio propuso eso cambia las manos cambia la especie de toga de chalequillo que lleva por encima y miren ustedes de perugino sale un Rafael la dama del único en cambio por ejemplo cuando hay intereses creados como este a mí me lo mandaron en el año 85 desde Yale sale luego un personajillo yo no quiero decir cómo que hay encontrado un pelazquez en los depósitos de la universidad de Yale y aquí encuentra a un imbécil que fue el director del Banco de Santander que pagó un congreso en Sevilla yo escribí a Yale diciéndole porque a mí me lo mandaron por si pudiera ser de Herrera el viejo y yo dije mire este mientras no vea el cuadro y a la vista de la fotografía yo no puedo decir que que sea esto o no puede ser de cualquier otro pintor sevillano radiografía del cuadro estado del cuadro en colores no se puede decir nada pues esto dicen que el Velázquez joven entre ellos Benito Navarrete está loco el origen del realismo sevillano bueno Herrera el viejo y el cuadro yo le digo que se fijen por ejemplo en la figurita del niño que hay abajo a la izquierda y la virgencita que está aprendiendo a leer de su madre o que fíjense en las barbas del San José de aquí del cuadro atribuido a Velázquez y del San José que está detrás de la virgen las barbas también arruñanadas podría ser de uno pero bueno si hay quien paga y ahora voy a poner ejemplos de cosas que ustedes puedan ver muy bien y disfrutar cuando vayan a Roma San Luis de los franceses la gran iglesia nacional francesa los franceses todo es dorado como dice mi mujer limpiar no limpiarán pero dorar lo doran todos y miren la bobe está dorado si van a una reja de un palacio de justicia o lo que sea poco operan ustedes el hierro porque está todo dorado bueno pues en el interior está la famosa capilla Contarelli la capilla Contarelli se ha dicho lo hemos dicho todos es Calaballo rompiendo la estética del momento yo creo que no yo creo que ahí se confunde la estética está rompiéndose esto es de un maestro Giuseppe Cesari pero no importa evidentemente el cuadro de la vocación de San Mateo plantea la luz el tenebrismo todo eso lo plantea el realismo pero fíjense detalles el detalle es que San Mateo que es el señor con barba está contando el dinero y es en el momento en el que Cristo le dice ven y sígueme pero él está contando el dinero ¿por qué? porque era un recaudador de impuestos Martirio de San Mateo el Martirio de San Mateo era así no el Martirio de San Mateo lo cambia echan las radiografías que aquí no se hicieron pero allí sí que se hicieron echan las radiografías sale una versión que es la que dibujada de arriba distinta muy atroz tan atroz que sale un ángel desnudo con todo su ser en el centro una persona que es muy típico de Caravaggio rompiendo con mueja la derecha y la izquierda y está en el centro la obra principal está en blanco y negro porque se perdió en la guerra aquí está coloreada supuestamente de como debe ser la obra es bellísima el ángel es es un manceo es un quiero y no puedo no se sabe si es hombre o mujer él es un gañán y nada más y nada menos que San Mateo es un gañán de tres peras al cuarto sucio parece un estibador de un puerto forman una especie de almendra mística si se dan cuenta es un todo conjunto el ángel le coge la mano y se la dirige es que no sabe escribir San Mateo la iglesia es San Luigi dei Francesi el cuadro lo retira y se lo queda y todo el mundo dice es que tenía un gusto más avanzado el marqués Vincenzo Giustiniani que vive en frente en el palacio Giustiniani en frente de San Luis sí y no ¿cuál es el problema? le hacen hacer la segunda versión ¿saben ustedes lo que dice el documento de la contratación? el ángel deberá ser pintado in actu dictandi evangelium y el apóstol será representado in actu escribendi evangelium no como está representado en la primera versión y ¿saben por qué eso es la importancia? porque el señor Mateo Contarelli cardenal Mateo Contarelli se llamaba Mati Contarelli francés ¿de qué zona? de la zona borbónica ¿quién era el borbón? ¿recuerdan a Enrique IV que dijo para ir bien vale una misa? calvinista ¿qué es lo que defendían los calvinistas? que la revelación no importa con esto se está negando la tradición de la iglesia se está negando también el magisterio de la iglesia etcétera etcétera porque el evangelista es un don nadie es simplemente un transmisor le hace lo que quiere y bueno así se podrían poner ejemplos yo publiqué esto del duque de Wellington que es un cuadro de voy pasando porque nos vamos nos vamos de época esto sí que me gustaría porque es muy importante la obra de arte dice Mateo que es pensar Donatello puestre Gata Melata Gata Melata el cuadro el caballero el jinete a caballo la acera perdida sí, sí todo eso está muy bien pero claro si nosotros nos fijamos el condotero Gata Melata es el condotero caballero todo el mundo lo ha dicho sereno etcétera y tal el escudo fíjense la importancia de los escudos aparecen abajo son tres nudos tres correas de crines o de correajes puestos en línea siempre se habla de comparándolo con el condotero Coleoni chulo donde los haya no chulo enchurado este es de Vallecas pero de lo más profundo de Vallecas o de el pozo de Tirrebuto el escudo se llama Coleoni condotero Coleoni es importante Coleus Colei testigo la familia al parecer padecía de triorquidia tenía tres en vez de dos testigos y él estaba hablando de eso y encima condotero que salva a Venecia de los enemigos entre ellos incluso los españoles que están por medio escudo de armas tres testigos incluso cuando los angevinos que son los de la derecha le dan en la parte del jefe es decir la parte superior del escudo las flores de los Zanjú él sigue manteniendo la triorquidia de su pasado es más en la tumba de su hija Medea la capilla Coleoni en Bérgamo preciosa la capillita también aparecen otra vez los testigos se habla del expresionismo del segundo expresionismo del 480 frente a la temperancia del primer 480 Gata Melata Coleoni pero es que eso también lo vamos a ver en la representación de David ya que está puesto en el cartelito David de Donatello una preciosidad un niño de 16-17 años tanto que Vasari dirá que todo fue acusado de pederastia por ahí un problema que este es un cuerpo vivo sacado casi moldeado del cuerpo vivo de un mazalbete de ahí que lo saquen calenturientas mentes ha habido siempre pero a lo que voy ¿es este el David de la Biblia? no David de la Biblia era un niño joven pero era un cuidador de cabras y además que tiraba con la onda nada de la espada la cabeza allí y encima con un morrión con flores de verdad ¿es este también el de Miguel Ángel el bíblico? tampoco este es un héroe mitológico un héroe griego vamos allí se queda todo el mundo encantado mujeres hombres de aquí y de allá cuando lo ven el David de Miguel Ángel es joven es un niño que está cuidando cabras ahora tiene una tensión que no la tiene el de Donatello Donatello ya ha vencido aquí no aparece Goliat por ningún lado pero si aparece la la onda tanto que Leonardo lo copiará la onda está preparada porque la onda va por el hombro izquierdo y lo recoge la mano derecha para en el momento que se mueva David lanzar la la piedra barro es igual no tampoco es un pastor si lleva el fibrón de pastor etc pero fíjense entre las piernas está el triunfo de un guerrero está moviendo la onda para dispararlo y tiene una cara de malas pulgas que le está diciendo David ya te las cargamos ahora voy a por ti y efectivamente cuando uno ve la obra dando vueltas evidentemente se expresa ese movimiento que no ha habido con anterioridad porque en Donatello había paz el triunfo ya reconocido tensión en Miguel Ángel y este hombre que es ya de 30 años esto está hecho y derecho esto es dinamismo puro y duro bueno pues esto es un poco lo que se pueden encontrar en el mundo del arte los jóvenes y las jóvenes como diría la señora Calvo que es tonta de arremate es cordobesa y es como la calidad del torno carita fina y culito gordo bueno si quieren hacerme algunas preguntas bueno muchas gracias si no hay nada pues si alguien quiere hacer una pregunta pasamos un turno por algunas preguntas intervenciones ¿tienes comentarios? ¿tienes comentarios? pues mire usted sin antes usted no porque es muy joven antes en primaria se nos enseñaba historias sagradas luego cuando llegábamos ya al bachiller ya eso ya pasaba a mejor vida era otra cosa pero aquella historia sagrada nos permitía luego la lectura de la Biblia evidentemente no podíamos quedarnos con solo la historia sagrada pero si uno no lee la Biblia que es como yo le he dicho muchas veces es que yo no soy católico no me falta que sea católico o cristiano no es decir la Biblia es un libro histórico y hay que leerlo como hay que leer el pobo y tulda o hay que leer el libro de los muertos para saber como los faraones se enfrentaban a los animales fantásticos esos que le salían en el ultramundo porque hay que leer la Biblia porque si no no se entendería por ejemplo lo de David porque David es un muchachito y además era despreciado por la familia estaba cuidando a las ovejas mira que huelen mal las ovejas era el niño tonto y luego fíjense lo que fue el problema es que si no se conoce eso estas críticas o este juicio que yo he dicho no se podría hacer pero no solamente eso antes yo no lo he pasado no lo he dicho pero por ejemplo lo del marqués de Santillana el retablo de los gozos de la virgen este retablo está hecho después de la batalla de Olmedo cuando el rey lo nombra marqués de Santillana y conde del real de Manzanares porque él no quería que lo nombraran con la mogre el mogollón de condes que salen de la batalla de Olmedo de la segunda batalla él quiere ser un único y el marqués de Santillana se lo podía permitir hay que tener en cuenta que desde el Cantábrico hasta hasta Guadalajara esas tierras eran suyas el paso entre Castilla y Aragón era de él prácticamente era el señor de la beca que él venía de de su madre y cuando al rey le dice que no a mí me da el título de marqués en el castillo de Burgos en la sala del reino en Burgos cabeza de Castilla y solamente a él en ese momento podía decirlo el rey de edad se le pone de rodillas arma caballero y tal no sé cuánto si le dice le besa las manos y luego los reyes de armas dijeron a grandes voces lo que se sigue nobleza 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 y honor y mayor estado que el muy poderoso y muy excelente príncipe el rey nombra a don Íñigo López de Mendoza marqués de Santillanda y le da los escudos de armas y ahí como aparece la marquesa si aparecen los Figueroa que son el escudo amarillito ese con las tres cositas verdes que son las hojas de higuera los Figueroa y el marqués de Santillana por qué digo esto aparece rezando con un escudero detrás con el estoque de marqués que es con el que le van a nombrar el estoque de marqués un tipo de espadón de esos que se coge por la torre esto es importante sí porque fíjense sí fíjense si hay que saber leer y leer estos son los goces de Santa María del propio marqués porque el marqués solía cuando terminaba una batalla ir a dar las gracias a la Virgen de Guadalupe y a todos que hacían sus poesías ahí están los gozos de Santa María leer leer la documentación evidente si uno no lo lee pues hombre no termina mire la fotocopia del escrito anotado por mí transcribiendo palabrita por palabrita porque si no se lee el documento o no se lee el impreso lo que esté impreso poco se dirá poco se sabe hay que leer y hay que leer en la mayor número posible de lenguas y si no pedir ayuda inmediata y además de eso es estar preparado es lo que he dicho antes no solamente leer sino estar preparado para poder entender por ejemplo qué hace el perrito debajo del reclinatorio de la marquesa si se dan cuenta debajo del reclinatorio de la marquesa hay un perrito un lulú y qué es la fidelidad pero no solamente es ya la fidelidad al marido que estuviera sometida como dirían las civilistas de ahora que me parece ya tanta tontalla que se están pasando de cuatro años no es que esa misma fidelidad es la lealtad que él debe a la marquesa y por ejemplo en los enterramientos aparecen a los pies del varón aparece el león otras veces aparece también un cano un perro depende pero es como todo no se puede es como esto mire esta virgen es la virgen de la batalla ya estamos perleones no esta virgen es como la que llevaba el marqués o el el cardenal Mendoza cuando iban de batalla el cardenal Mendoza era un caballero y la ataban al arnés del caballo y ellos querían que iban protegidos evidentemente que muchos caían en el combate ya saben ustedes que en la rota de Ita al marqués de Santillana le clavaron una lanza en el muslo partió la lanza y siguió combatiendo hasta que terminó la pelea que lo derrotaron y se arrancó la lanza me dijo una señora un día que hostia pues es que como decía él la espada no embota la mente la pluma mejor dicho hay que leer y saberlo todo si no se lee pues no se sabe que la virgen de las batallas los caballeros españoles la llevaban a la guerra como una especie de talismán para protegerse pues de la misma manera que nosotros llevarían la media luna o yo que sé no sé si he contestado su pregunta hay que leer mucho mucho y yo siempre he dicho que una manera de no solamente leer sino ver si usted ve será capaz de distinguir inmediatamente una cosa de otra hay algo que me llama mucho la atención los ingleses llevan ahora una temporada con el Brexit llevan un atontamiento general yo veo al presidente del parlamento con unas corbatas que digo madre mía donde estará el gusto de este señor pero bueno sin embargo cuando los señores de la oposición van a decirle a presentarle algún escrito se presentan ante él saluda no sé si se han dado cuenta y son más de izquierda que los de aquí no saluda no como aquí que de pronto llega uno como le pasó a Gono que le llamaba la atención al ministro entonces de industria que no llevaba corbata por tal de valores cuando se pierde eso se pierde la forma y si se pierde la forma se pierde todo y es una cosa muy importante que nosotros sepamos verlo como distinguir las insignias yo recuerdo por ejemplo con esto termino cuando Melo era el marqués el marqués de Melo fue a hacerse cargo de los Países Bajos dice que levantó el bastón de mano por encima de la cabeza del gobernador saliente y ya toda la tropa toda la tropa sabía quien era el que mandaba simplemente con el hecho de haber hecho así con el bastón de mano ahora lo hacen no saben ni lo que es el bastón de mano antes como Antonio si me lo invitas es una observación que veo es que el cuadro es como un relato un relato y entonces hay que en vez de palabras con imágenes hay que leer para entender las imágenes del relato del cuadro si no por eso digo que hay que ver yo siempre a los alumnos míos les decía que en esas horas que van a dormir pero que no se duermen que en vez de quedarse ahí quietecitos que cojan un libro simplemente ves ves aunque sean fotografías reproducciones pero ves y al final termina durmiéndose pero uno es como cuando uno termina leyendo 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 todo se va quedando ahí y en un momento determinado puede llegar a a a a ver por ejemplo este cuadro de Fernando Gáez nada más por el simbolismo de qué globos de qué globo terrestre te lleva el Cristo salvador en la mano se puede saber que esto es antes del descubrimiento de América porque que resulta que es que la tierra está en el centro no se le dan cuenta es la tierra está en el centro del universo es lo anterior a luego no se sabe leer claro que es un el tetramorfo que está aquí pero es que hay dos figuritas hay muy importantes que son la iglesia y la sinagoga la iglesia tiene la sagrada forma evidentemente es el el mayor de los sacramentos el más significativo pero la sinagoga está ahí como retorcida la bandera crucífera que lleva la iglesia está en yesta la bandera de la sinagoga está quebrada todo eso hay que saberlo leer y si se sabe leer se sabe inmediatamente a qué hacer y esto es lo que he dicho antes por ejemplo de los escudos aquí viendo esto por ejemplo el escudo primero es el original de los Mendoza los Mendoza de la Vega es el segundo ¿qué significa el sotuer esa especie de cruce en aspa si se sabe leer uno dice esto es influencia italiana ¿qué pasa? que el marqués de Santillana fue copero de Alfonso en el magnán y claro estuvo allí de copero y vio aquello y entonces dijo unir el el signo de los Mendoza con el signo de la Vega porque la casa de la Vega el ave María gratia plena ese fue el que le dio el poder a Santillana si no el marqués de Santillana se hubiera quedado como un noble de los del montón pero la casa de la Vega la Vega de Santillana es que eso era una cantidad de tierras las que iba a heredar y gracias a la mujer y no es todo eso que dicen las feministas gracias a que la señora de la Vega puso sus reales como los debió poner y luego está el escudo ya formado con los de su mujer y a partir de ahí los hijos cada uno sacará unos u otros lo que ven arriba es el sello y el sello ven la cruz potenzada de Jerusalén eso era la divisa del marqués no el escudo la divisa y es la que cuando iban a la batalla todo el mundo llevaba por delante cuando veían la divisa ahí están los nuestros cuando no veían la divisa ahí están los enemigos todo eso es poco a poco lo que hay que aprender a leer igual que eso pues aprender no sé ahora estoy viendo a mi decano que llevaba el escudo de filosofía y letras la columna y la antorcha la sabiduría y las artes y no olvidemos por ejemplo que las artes la antigua universidad son las dos ramas que se dividirán en las filosofía y letras actuales humanidades etcétera y también en ciencias por eso los de ciencias llevan el mismo color que nosotros pero oscuro nosotros lo llevamos el azul celeste y ellos el azul oscuro porque todos salen de la misma formación cuando uno quería por ejemplo llegar a ser teólogo doctor en teología tenía primero que hacer artes y entonces ahí estaban las matemáticas etcétera todo esto es lo que da el entender un poco también por ejemplo para que entiendan el valor de un artista ¿por qué un artista antiguamente no era también tratado como por ejemplo un literato? por lo del pensamiento creían que el artista no pensaba se equivocan el artista piensa y ese pensamiento es el que trasluce en su obra de un modo u otro a veces ayudado por la gente que le está a su alrededor pero eso es innegable lo que pasa es que claro las artes liberales no contemplaban la artesanía que era de donde surge entonces el artista era pues eso era como esa lucha que tuvieron luego los entre los propios artistas es que los enemigos somos nosotros mismos entonces el enemigo del hombre es el hombre el enemigo de la mujer la mujer la pelea entre escultores y pintores es que los pintores os mancháis las manos los escultores sudáis y el polvo se os pega al cual como el arquitecto fíjense el arquitecto diseña pero también hay dos tipos de arquitectos Alberti Alberti era el señorito era un criptógrafo era un señor que leía las cartas cifradas de el papa pero se dedicó a diseñar ejecutaba las obras no eso lo dejaba los aparejadores los secundarios yo soy un diseñador chico Brunelleschi no Brunelleschi estaba a pie de obra si han ido al museo de la ópera del Duomo de Florencia no sé si han visto un tubo enorme que hay de de cuero con un tapón no sé si lo han visto es un meadero eso lo inventa Brunelleschi porque claro los que estaban arriba de la cúpula como si ahora salen a fumar el ligarrito el tiempo que pierden bajando haciendo pis volviendo a subir solución iba un chiquillo como con la comida a la teca todo eso y sin genio es la diferencia entre un arquitecto con pie de obra y un arquitecto de estudio en el el barroco fíjense la diferencia entre Bernini y Borromini ¿quién es más arquitecto? Borromini a Pedro manchándose porque primero fue Picapedrero luego fue Gesero se lo hizo todo yo para ser hoy lo que soy bueno lo que he sido yo hice tres meses de peón encoflador en la presa de Aldea de Ávila la presa de la Almendra estuve accidentado y todo me clavé en la planta de un clavo así de grande lo pasé fatal tres meses para saber lo que era el encofrado no tenía otra posibilidad yo en una presa pero hablaba con los ingenieros con los arquitectos una presa impresionante la de la Almendra en Villarín la presa la más grande de Europa en ese momento y luego fui a la escuela de arte y oficio claro que ya me veo artista me quedo en A pero bueno creo que sí que hay que leer y ver leer y ver bueno pues yo creo que ya es la hora de respirarnos a comer después de esta excelente conferencia que nos ha dado la oportunidad de comprender la responsabilidad que tiene el historiador del arte así que muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias a todos ustedes a todos vosotros alumnos amigos compañeros fíjense lo que lleva el condotero de Guatamerata en el peto la medusa va de retro porque la medusa era ese ser mitológico que asustaba al enemigo y lo ahuyentaba Guatamerata lleva la medusa no cualquier cosa la medusa con León y no le hace falta con León y no le hace falta con León y no le hace falta con León fíjense si es importante mirar la letra la letra perdona bueno como podéis imaginaros si fuera por Antonio seguíamos aquí tres horas más pero vamos no vamos a abusar de su sabiduría muchísimas gracias a todos espero que nos vamos a ver gracias gracias